Muy buenas a todos chavales, aquí Spainfury comentando como ya sabéis estamos en el canal y vengo a traer un nuevo tutorial que mucho me estáis preguntando por Twitter, Facebook, por todas las redes sociales que me estáis siguiendo, muchísimas gracias a todos y me estáis preguntando, Furi, ¿dónde estás comprando la moneda? Lo más barato, rápido y fiable es ufifa.com, ¿vale? Lo tendréis en la descripción por si queréis entrar y comprar una moneda si no la queréis comprar hoy, la compráis otro día, si no queréis comprarla, se lo comentáis a algún amigo, pero es muy buena, rápida, fiable y muy, muy barata, ¿vale? Las moneditas ahora están muy baratitas, podéis aprovechar la oportunidad y en la descripción lo tendréis. Tendréis la página y el código de descuento que se llamará Furi, ¿vale? Con el código de descuento Furi que también lo tendréis en la descripción podréis tener un descuento muy bueno al comprar en esta página que es muy barata y tiene para todas las plataformas. Por ejemplo, PlayStation 3, Play 4, Xbox One y Xbox 360, PC, iOS y Android. ¿Por qué esta página? Porque tiene para todas las plataformas. También tiene muchas formas diferentes de pago, ¿vale? Y también tiene conversión de divisas que tú si quieres puedes ponerlo en euro, puedes ponerlo en dólares, si quieres comprarlo desde Estados Unidos, si lo quieres comprar desde Latinoamérica, si te viene mejor de euro que de dólares, lo pones en dólares y puedes hacer diferentes métodos de pago. ¿Nos metemos en Play 3? Sí, tenemos Play 3, ¿vale? Como estáis viendo, en el mercado de Play 3 es el mismo que el de Play 4 y las monedas valen lo mismo, ¿vale? 700.000 monedas, 5 euros, 800.000 monedas, 5,80, 1.000.000 de monedas vale 7 euros y un poquito más, ¿vale? 7 euros, 7,20 euros, dependiendo el día, puede valer un poquito más, un poquito menos, pero son muy baratas las monedas y aquí en la mayoría de youtubers que jugamos a FIFA 15 es donde compramos las monedas, ¿vale? ¿Por qué? Porque son muy baratas, rápidas y fiables. Como digo, tendréis el código de descuento de Fury y las monedas las tendréis entre 5 y 30 minutos. Lo de 30 minutos casi nunca suele ocurrir porque siempre suele venir 5 minutos, 6 minutos, muy fácilmente y muy rápidamente os llegará la moneda y os voy a explicar cómo hacerlo, ¿vale? Estamos aquí. Como veis, yo voy a entrar en Play 3 son 4, podemos entrar en diferentes plataformas, pero yo juego ahora mismo en Play 3 son 4, en Play 4 y aquí vamos a comprar 700.000 moneditas para probar, ¿vale? Para que veáis cómo funcionan, que van bastante bien. Como estáis viendo, ¿qué le tenemos que dar a Buinnow? Cuando le demos a Buinnow, podemos comprar las moneditas diferentes métodos de pago, como estoy diciendo, por si no tenéis tarjetas, si no tenéis Paypal, si no tenéis... Bueno, pues ahora os voy a explicar paso a paso. Aquí, como veis, le damos a Buinnow y nos meterá a otra página diferente, la misma página, pero otro apartado, ¿vale? Aquí aparecerán los diferentes métodos de pago, que es muy importante porque hay muchas personas que no tienen tarjetas de crédito, como por ejemplo, yo no tengo Visa o Mastercard, solamente tengo Paypal y si no tuvieras ni Visa, ni Mastercard, ni Paypal, hay una forma que se llama PaisafeCard, ¿vale? Tú pones en Google, centro cercano de PaisafeCard a mi calle. Yo vivo en Madrid, yo vivo en México, yo vivo en Argentina. Pues bueno, tú pones tu calle y te aparecerá una gasolinera, te aparecerá un estanco, te aparecerá diferentes puntos de venta de PaisafeCard que tú le dices, mira, quiero 10 euros de PaisafeCard, quiero 10 dólares. Te recarga, te dan una tarjetita con un código y no hace falta tener ni tarjetas de crédito ni cuenta de Paypal. Si tenéis Paypal, compráis por ahí. Si no tenéis tarjetas de crédito, si tenéis cualquier modo de pago, pues lo pagáis como de la gana, pero es muy fácil, ¿vale? Bueno, lo que he dicho es PaisafeCard. Aquí lo veis, PaisafeCard, podéis comprarlo por ahí. Yo no tengo ningún interés porque lo compréis por ahí, solamente es para que tengáis facilidad de compra, ¿vale? Y que sepáis que si no tenéis tarjetas de crédito, se puede por ahí. Metemos nuestro correo electrónico. Pepito de los palotes, pim pam, toma la casito. Ahí está. Metemos el jugador que queremos vender. Por ejemplo, yo puse Bravo, pero Bravo no se encuentra disponible. En la página. Entonces, podemos poner otro jugador. Por ejemplo, buscamos uno del Borussia Dortmund o del Bayern de Muniz, buscamos si está el jugador y si echado lo buscamos en la plantilla. Si no lo tenemos, compramos uno baratito y buscamos si se encuentra en la página, ¿vale? Os aconsejo que sea uno de 81, 82, 83 de media para comprar bastantes monedas, ¿vale? Ya que es un jugador de oro brillante y es mucho más fácil de que la página lo encuentre. ¿Cómo se llama nuestro equipo? Mi equipo se llama Spine Fury. El tuyo se llama Pepe. Pues pone Pepe, que se llama tu equipo y quieres comprar 700.000 monedas, ¿vale? Tenemos el jugador. Todavía no lo hemos puesto en la consola. Lo vais a poner ahora, os lo voy a explicar. Y ponemos el código de descuento, ponemos el código de Fury, ¿vale? Como estáis viendo, 4 letritas, F-U-R-I, ¿vale? Fury, aquí le damos a Check y código válido. Vale, una vez que está el código válido, ¿qué es lo que vamos a hacer? Como estáis viendo, tiene un descuento bastante bueno, dependiendo de las monedas que compres. Tiene descuento, más o menos, aquí como estáis viendo, compro 700.000 monedas. Por 4,80€, cerca de un millón de monedas. Está muy, muy barata. Recuerdo haberla dicho en otras páginas mucho más caras. Pero bueno, aquí ¿qué hacemos ahora? Le damos a Check Out. Y nos aparecerán todos los datos que nosotros hemos metido o introducido, ¿vale? Aquí, antes de darle a continuar para pagar, tenemos que ir a la consola y poner el jugador en venta. Así que, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nos vamos a ir a la consola. Os lo voy a enseñar ahora, ¿sabes? Todo, todo el tutorial completo para que no tengáis ningún tipo de problema. Estamos en la consola. Tenemos a Sócrates, ¿vale? Lo compramos o si lo tenemos en el club, mucho mejor. No hace falta que sea Sócrates. Puede ser Inieta, puede ser Bartra, puede ser Pepe, el que queráis, ¿vale? Carlos Vera, por ejemplo, es decir, su jugador, pero como digo, otro. Precio inicial. Precio inicial le vamos a poner 690.000. 691.000, 692.000, 695.000. Y de precio compra ya 700.000. Para que la página nos compre el jugador en 700.000 monedas. Lo vamos a poner duración tres días. Y le vamos a dar a poner en mercado de transferible. ¿Vale? Una vez que lo ponemos en mercado de transferible, ya podremos ir a la página y darle a pagar. Mientras no, porque si le damos a pagar y no me han puesto el jugador, la página no nos lo va a comprar. Entonces, lo hemos puesto ya en venta, como estáis viendo, en 700.000 monedas. Compra ya 690.000, precio inicial. ¿Qué vamos a hacer ahora? Nos vamos a ir de nuevo a la página y en la página le daremos a continuar y a pagarlo. Vale. Nos vamos a meter en la página. Aquí estamos ya en la página. Y como veis, lo que hemos dejado anteriormente no se ha quitado nada. Estamos aquí los datos. Los datos del club, los datos del jugador, la media, que es de oro. Le vamos a dar a continuar. Una vez que le demos a continuar, nos dirá que nos está procesando y que nos va a mandar a la página, dependiendo de donde lo compréis. Si lo compréis por Paypal, os meterá en Paypal. Aquí metemos nuestra contraseña. Pim, pam, toma la cacito. Y le damos a entrar. Si estáis por Visa Mastercard, os meterá en la página de Visa Mastercard. Y si está por Paisa Fecar, os pedirá un código. Aquí nos dirá que nos está redireccionando. Nos meterá en gracias por su pago. Pim, pam, como ya sabéis. Todo esto lleva un tiempecito. Y nos mete ya aquí, como que se ha pagado, pues ya tenemos el jugador. Pues ya tenemos la moneda comprada, ¿vale? Ahora solo falta que la página nos compre el jugador que hemos puesto en venta. Es muy fácil. Ahora lo que tenemos que hacer, nos vamos a la consola y que nos compre el jugador. Esperamos. Y ya lo tenemos vendido, chavales. Como estáis viendo, 700.000 monedas que nos han dado por Socrates. Hemos comprado la moneda en la página. Y la página nos ha comprado un jugador por el precio que hemos puesto. Compráis 700.000, ponéis precios compro ya 700.000. Y como veis, sí, tengo aquí una carta, William, que me ha tocado en un sobre. Me ha tocado el jugador de la semana en un sobrecito. Y bueno, chavales, ya sabéis, si queréis comprar sobre y que os toque algunas cartas negras o os toque algunos buenos jugadores. Por ejemplo, ayer me tocó Hazard, ¿vale? Me tocó Hazard, sí, lo vendí en 700.000 monedas. 700, 700, 30.000. Y bueno, chavales, deciros que es una página muy buena, que la tendréis en la descripción de los vídeos. Que tendréis también el código de descuento para utilizarlo, ¿vale? Y nada, que deciros que muchísimas gracias a todos por estar apoyando los vídeos en el canal. Por estar apoyando FIFA 15, tanto como GTA V, tanto como otro contenido que estoy subiendo. Y por dar like a todos los vídeos y compartirlo. Se agradecería un like. Se agradecería que me siguierais en Twitter. Y que lo compartierais con vuestros amigos. Un saludo a todos. Gracias por echar ahí. Y hasta luego, chavales. Adiós.